El equipo de los palmiranos El Orso Marzo lidera con seis puntos la tabla del torneo de ascenso. El partido ya se ganó sobre la mesa frente a Depor y por ahora el equipo trabaja con normalidad. La motivación está altísima por parte del grupo en la medida de lo que han venido siendo sus actuaciones, pero también los comentarios. Tú sabes que de alguna manera cuando hablan bien de ti, de lo que estás haciendo, eso se convierte en un aliciente que te reta a seguir manteniendo en la gente esa visión, esa percepción que tienen de lo que somos. El plan B no está definido, pero no se bajará la guardia frente a la competición. Nosotros siempre trabajamos, y más en esta condición, tenemos que mantener un plan B, un plan B que nos permita, por un lado, cambiar efectos de entrenamiento de cara a la siguiente fecha, que va a ser la tercera fecha contra América, por un lado. Por otro lado, pues es indudable que a nosotros nos interesa, el equipo ya arrancó en un efecto de competencia los fines de semana y la pensamos mantener, pero yo voy a preferir en esta ocasión que sea una práctica interna con las características de duración cercano a lo que es el partido de competencia. Y la práctica ya nos lo ha dado la experiencia. Incluso las primeras que hicimos aquí en la ciudad son prácticas muy intensas en esa lucha sana que hay al interior por la titularidad. Entonces yo preferiría esa práctica y sé también que entre ellos se van a cuidar mucho, porque si hay algo que tiene el grupo en este momento muy, muy, muy consciente, de lo que está muy consciente, es de que necesitamos que todo el grupo siga avanzando y que todo el mundo esté dispuesto para cuando le toque la oportunidad salir a ver lo mejor. El equipo Orso Marzo adelanta trabajos de preparación en el Estadio Francisco Rivera Escobar para adaptarse al terreno y actuar como locales.